Hola a todos, aquí me trata Pablo, a huevo, sí, pues, haciendo lo que la otra vez estaba haciendo, siguiendo el juego, y pues como verán en el episodio anterior, los estos de pasillo, los vigilantes, y las han chingado en la... Con la baba, uy, uy, que perros, y pues, nada, ahorita vamos a ver que hacemos, que hacemos, ay, vete pa' acá, caprón, cainan bien mierda, Uy, se ha todavía... Si hubiera sabido eso, no es cierto... Pobrecillo... Pobrecillo... Ok... Este güey le puede hacer algo a este... Ay, que perra... Ok... Ya, ya corté... O moderno... Que pendejo... No, 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 no es desvane... Antes de que se recargue... Dame... Dame lo que traigas... Ok Ok, hasta aquí me quedo Bueno, aquí vamos a meternos ¿Qué es esto? ¿Alcohol desinfectante? ¿De dónde coño? ¿Cuál se va a hacer? Bote de tratamiento vacío Ok No, ni idea ¿Qué es esto? Ok No sé de dónde está esa, así que vámonos Vámonos ya porque creo que no me lo han dado Voy a pegarle López del número 2 Ok Ahí cabrón ¿Para dónde? Por acá, ¿no? Puede rapear, sí Está viendo limpia Ahí sigue el esqueletillo ¡Estamos breached! ¡Battlestations! ¡Hey, douchbag! ¡Suscríbete! ¡Elves, hold the line, goddammit! ¡Estoy zeroed in! ¡Fire in the hole! ¡Classno! ¡Alto! ¡H long Corona! ¡Te goed mango! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, 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 no ¿Es momento de ataque? ¿Es momento de ataque? ¿Es momento de ataque? ¿Es momento de ataque? ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡Ya, ya lo sé, Kenny! ¡Hola, Kenny! ¡Anda! ¡No sabes que! ¡Jajaja! 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 ¡Hola, Kenny! ¡Ya volvió! ¡Otra vez! ¡Ah! ¿Qué es este? ¡Rayos! ¡Se han dejado los grandes! ¡Ay, güey! ¡Dije, ya! ¡Cale! ¡Sí, está bien! ¡Ya no tengo dudas para que presen! ¡A ver, vamos a cambiar por motos! ¡Ah! 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 ¡Pará! ¡Un bes穢! ¡Ah! no 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 god damn it Voy a poner el ná. Voy a poner el ná. Ok, voy a poner. El pet ahora de hecho tengo resistencia. Voy a poner el ná. Mechiza. Voy a poner el ná. No hay. Era... cual? Oh, y más que tenía el fuego entonces le hice más de... ¡Ahhh! Eso parece tan mal. ¡Pero! ¿Qué diablos, hombre? ¿Qué diablos? ¿Qué? Normalmente ganamos. ¡Todo mucho para el legendario Stan Marshwalker! Voy a ver si está mejor esa espada. ¡Oh, sí! Y de hecho ya tiene para dos, así que quito esto. ¡Ah, qué pena! Era este. Modificar. Pongo esto. Ah, ok. No sé si lo electrocat... Eh, PP. Ah, ya. Oh, qué tonto. Bueno. Eh, ahí está todo. Boca, bebé. Vamos a... Oh, God. Oh, my God. Oh, Jesus. ¡We got to help them, you kid! ¡Hang on, Tweak! ¡I hope we don't get in trouble for this! ¡Stop it! ¡Aaah! Perdón, no, pero ya me equivoqué otra vez. Ahí está. Ok, vamos bien. Impacto... ¡No! Ah, ratas. Ratas, dedos, ratas. ¡Mira de los elfos! Joder, no me puedo darles. ¡Ay, perro! ¡Ay, joder! No, no, no. No, no, no. Se recuperaba a Terce. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Til es el destornado! ¡Ah, mother fucker! ¡Aaah! ¡Aaah! Va a ver este Bye. ¡Aaah! I'm gonna mess you up, dude! no se me da bien ah me fallo se repete el... no lo ataca Es un ataque que todavía no mató este carro Ay, le queda 7 Ok, hay un ataque que no mató este carro ¡Bien! Ya, no vale Profesor Couch ¡Nexi! ¡I like killing with me! ¡Huah! ¡Bie! ¡Huah! ¡Huah! ¡Aaah! ¡Huah! ¡Huah! ¡Adiós! I think I just found a new bottom bitch Last chance, new kid! He's nothing without you! Walk away from this I think I just found a new bottom bitch Last chance, new kid! He's nothing without you! Walk away from this ¡Ah! Ok, 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 ok Que locura, ¿no? Bueno Pues... Déjame poner mi capucha ¡Kimmy! That's it, wey ¿Qué tal? Ay, wey Bueno Pues... Hasta aquí lo dejo por ahorita Voy a dar partida, ok Nueva alienígena Castillo Ok, voy a dar partida Jijiji Y... Pues nada Soy... Mística Pablo No, es cierto Soy Mística Pablo Y ya saben Denle like, suscríbanse Y... Nos vemos hasta la próxima Música Gracias.